Javier Milei, el 2 de abril y el martes no fue a Ushuaia donde se hacía el homenaje a los caídos por Malvinas, pero sí lo hizo ayer a la tarde noche, arribó a la capital de la provincia de Tierra del Fuego, Islas del Atlántico Sur y Antártida, Argentina. Así es el nombre de la provincia. En esa capital, Lara Richardson es la jefa comandante de Estados Unidos para toda la región sur. Y este señor es Mark Stanley y el embajador de Estados Unidos. Luis Petri, el ministro de Defensa de la Nación. Se juntaron para anunciar el avance de la construcción de la base naval integrada. Ese es el título completo. Exactamente. Bueno, allí de fondo vemos las dos banderas, la bandera de Argentina y la bandera norteamericana, que tiene que ver con estos anuncios que vos recién mencionabas de esta base naval integrada allí en el sur. Bueno, ¿qué es lo que sucedía en la jornada de ayer? Bueno, esto pasaba con el protagonismo del presidente Javier Milei allí de visita. Por cadena nacional pasada la medianoche. Vemos un fragmento. A ver. Hoy nos encontramos aquí en Ushuaia para monitorear los avances en el desarrollo de la base naval integrada y seguir fortaleciendo la relación de amistad y colaboración entre ambos países. Más allá de los vaivenes políticos y diplomáticos que han tenido los gobiernos de distintos signos políticos, tanto aquí como allá, los argentinos como pueblos tenemos una afinidad natural con los Estados Unidos. Ambos pertenecemos a la tradición occidental, con una cultura, una historia política y una forma de vivir en sociedad en buena parte compartida. Una tradición que tiene en su base las ideas de la libertad, la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada, que fueron el estandarte de los padres fundadores de ambas naciones cuando diagramaron sus primeras constituciones. Es una tradición que debería darnos orgullo porque estas ideas enriquecieron a todos los países que las abrazaron y permitieron que la humanidad evolucionara a pasos agigantados en los últimos 300 años, pasando de tener el 95% de la población mundial en la pobreza extrema en 1810 a solamente el 5% en el 2020. Y tanto el pueblo norteamericano como el argentino tienen en común que, cuando las adoptaron, pudieron emprender las expansiones territoriales más importantes de sus historias, a la altura de la ambición y vitalidad de sus pueblos. Tristemente, la Argentina se apartó hace mucho tiempo de estas ideas e insistió por un siglo con valores contrarios a los de nuestros padres fundadores. Hoy las estamos volviendo a abrazar para revertir 100 años de decadencia, pero veo con preocupación que Occidente, tal como conocemos, corre riesgo, corre peligro, en parte por darle la espalda a estas ideas. Por eso, hoy más que nunca es importante reforzar los lazos de amistad entre quienes sostenemos estos valores y la forma de vida que permiten. Abrimos este segmento llamado Mates y Noticias. Muy bien acompañado Andrés, con la presencia de Mónica del Carmen Reviglio y Alfredo Flury. ¿Viste que hoy lo dije bien, Alfredo? Debe ser la presencia de hoy. ¿Por qué? ¿Cómo te dijo? No, porque antes estaba Alfredo y mi hijo Eduardo. Le dije Eduardo. Bueno, porque... Y todos adjudican el error a tu ausencia. No, bueno. A mí se me suele pasar a mí también con el nombre de la persona. Pero Alfredo... O sea que vos decís que la ausencia de él te hace tan mal que te obnubila la mente. No sé, eso me dijeron todos. ¿Qué te decían eso en la mesa? Qué barbarito. Bueno, bueno, chicos. ¿Hay que tener algo con Eduardo? Yo no sé. ¡Pá! ¡Chao! ¡Mate! ¡Veo! Con Eduardo de Alfredo. Tengo una pregunta para ustedes. A ver, dale. Tengo una pregunta. Dale. ¿Vieron la cadena nacional de Javier Milay anoche? No. No, Niva. Vos me preguntaste eso cuando arrancó la cronía del vecino. Yo estaba viendo taller. No sé a quién fue. Fue como a la media noche. No le había ni el logro. No. Pero además yo pregunto... Sí, no, no duerme. Pero además yo pregunto... No era que todos los públicos están mal. Las cadenas nacionales están mal. Está mal la televisión pública. Está mal transmitir los festivales. No, no. Yo pregunto. Pregunto. Se lo pregunto. A todos ustedes. Sí, es una buena pregunta. Pero fue una cadena nacional importante. Por eso lo traemos acá a la mesa, ¿no? Porque no es un tema menor cuando el presidente viaja hasta el punto más austral, la capital más austral de nuestro país. Tierra del Fuego se autodenomina el fin del mundo. Aunque también para muchos podría ser el comienzo del mundo. Es un punto estratégico a nivel global. Por eso Inglaterra y el Reino Unido mantiene una rémora colonialista del siglo XIX que nos arrebató a los argentinos en 1833, que es las Islas Malvinas. Que es la puerta de ingreso a la Antártida. Exactamente. Y también puede ser uno de los cruces entre el Pacífico y el Atlántico o el Atlántico y el Pacífico. Es un lugar estratégico. Estratégico. Están ubicadas geográficamente de manera estratégica. Entonces, que Javier Milei vaya para adelante con su política de sumisión a los Estados Unidos para construir una base naval que no tendría fines militares, y lo pongo en potencial, pero que sería para una cuestión comercial integrada por las Fuerzas Armadas norteamericanas y las Argentinas por eso integradas. Pero es un tema que para mí hay que discutirlo. ¿Esto lo puede instaurar un presidente sin que pase por el Congreso, por ejemplo? ¿No tiene que haber un consenso nacional? Si vos vas a permitir que se construya una base naval de los Estados Unidos junto con la Argentina en pleno Tierra del Fuego. Bueno, ya había una construcción que empezó en el año 2018, y que Macri era el que había dado el visto bueno, que había hecho el acuerdo con Estados Unidos, terminó el año pasado de construir y se había en Neuquén. Hay una, hay otra más. Pero esa es de Chile, esa es otra cosa. Pero también es una base estadounidense. Es una base estadounidense. Está la de China también. Está la de China y está la de Estados Unidos. Está la de Estados Unidos que sería con fines solidarios. Sí, ponele. A ver, acá lo que está... Sigo diciendo, o sea, nunca queda claro para qué. Acá lo que está en juego, obviamente, es la decisión del presidente Milley de tejer vínculos y, bueno, tener una posición mucho más cercana, ya lo dijo el otro día de vuelta, con Estados Unidos. No importa quién gobierne, si es un demócrata o un republicano, lo dijo en esos términos. Yo quiero mantener vínculos, país, representación de él como presidente, porque, bueno, él entiende que Estados Unidos representa los intereses más afines a su ideario, que son más vinculados a lo que es la cultura occidental, respecto de, en este caso, China. Digo, China porque en las antípodas aparece China con la base que tiene en Neuquén, cuyos fines, en principio, son la exploración espacial, pero, bueno, siempre ha habido un manto de dudas respecto a qué se hace dentro de ese territorio, digamos. Ahora, Alfredo, y esta alianza que vos planteás, ¿no?, estratégica, esta conexión, este acercamiento a Estados Unidos, ¿cómo nos repercute económicamente? ¿Es para bien o para mal? Porque siempre que el país ha virado para el lado de Estados Unidos, la verdad es que no recuerdo que hemos estado bien económicamente, quizás. A mí la verdad que me creía mucha preocupación. A mí algo, a ver, decí. Es como decir, hay palabras que a lo mejor suenan anticuadas, pero que para mí han vuelto, ¿no? ¿Qué nivel de cipayismo, de colonialismo, de qué necesidad de ser tan sumiso? Porque para que Milay viaje desesperadamente a Tierra del Fuego cuando no fue para el 2 de abril, el aniversario de la Guerra de Malvinas. Y hay una cuestión estratégica, no solo por la cuestión comercial de Tierra del Fuego y permitir que Estados Unidos tenga una base naval. Bases navales tienen Estados Unidos en Colombia, en Ecuador, recordemos Guantánamo, que es un enclave colonial en plena Cuba. Ni siquiera la Revolución Cubana logró sacarse la base militar de Guantánamo. La verdad que esto es preocupante. A mí por lo menos me genera mucho dolor, porque la base china, que genera mucha suspicacia también, no avala que también se pueda hacer lo de Estados Unidos. Las dos cosas pueden ser complejas y hay que analizar a fondo. La base china en Neuquén participa en la CONAE allí también, en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que tenemos aquí en Falda del Cañete, en Falda del Carmen, en Falda del Cañete. Investigadores argentinos también participan de esas actividades civiles con fines espaciales de investigación, que supuestamente se comparte esa información, así está estipulado. Esto para mí es algo preocupante por lo menos. Ustedes saben que allí en la Península Antártica es donde están los mayores yacimientos de hidrocarburos de toda la región y además hay minerales muy indispensables para todo lo que sea la actividad aeroespacial. Sí, afortunadamente la Antártida por ahora, digo por ahora porque las cosas cambian, hay un tratado, hay un acuerdo internacional que es un continente que solamente tiene como objetivo la exploración, la investigación y no la explotación de sus recursos naturales. Eso está en un paraguas. Pero digo por ahora porque las cosas cambian radicalmente. Y respecto a lo que decís, Andrés, vos, a ver, todos los gobiernos han tenido vínculos o lazos más fuertes con determinados bloques económicos, con determinados bloques geopolíticos, digamos. A mí lo que me preocupa en todo caso es por ahí cuando digamos pasamos de los vínculos a las relaciones carnales, como decía Guido Di Tella, el canciller de Menem. A ver, acá vos tenés que tener en cuenta el costo-beneficio. Evidentemente, tanto con China como con Estados Unidos, nosotros, digamos, somos el socio menor. Eso está clarísimo. Bueno, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, declaró a Richardson, la comandanta de las Fuerzas Armadas para la región de Estados Unidos, persona no grata, digamos. Porque recordemos que Estados Unidos, uno de los errores de los militares de la última dictadura fue pensar que Estados Unidos nos iba a apoyar a nosotros, no a Inglaterra. Estados Unidos finalmente terminó validando su acuerdo con la OTAN y con Inglaterra y no el acuerdo que tiene con América, actualmente una agresión, tiene que defender, actuar en consonancia. ¿Pero en qué momento de la historia Estados Unidos nos apoya? No, va. No. A ver, a ver, Estados Unidos nos apoya. Estados Unidos nos apoya cuando le conviene. Estados Unidos... ¿Por qué es un país que piensa para él? A ver, Estados Unidos te apoya en tanto y en cuanto, digamos, vea que vos sos un interés potencial para Rusia, para China, para... Para otra cosa. Claro, son cuestiones de geopolítica global. O sea, no es que le interese a Argentina como tal. No, claro, exacto. Sino que ven que los chinos, digamos, están tejiendo vínculos, aparte de esta base con la construcción de las represas en la Patagonia, creo que también estaban vinculados... En la triple frontera. En la triple frontera estaban por instalar también otra base. Bueno, entonces me parece que la guerra, digamos, la guerra, entre comillas, se libra en ese aspecto. En ese ámbito. Nosotros somos un territorio, obviamente, estratégico, por supuesto, pero que en ese aspecto, digamos, no es que tenga interés particularmente. Bueno, bueno, Richardson lo dice muy claro. Ella dice que Argentina tiene su potencial y ellos ven como su objetivo los minerales, entre ellos el litio, pero hay otros minerales, la producción de alimentos y los hidrocarburos. Claro, eso es lo que te estoy... Justamente lo dice, claro, que hay fundamentales. Pero además es lo que hay en la región. Chicos, muchas gracias. Gracias. Que tengan lindo viernes. Feliz fin de semana. Bueno, gracias igualmente. ¿Sumos bien? Bien, mejorando mi voz. No estoy al 100, ¿eh? Se nota quizás. Paula tiene mente.